¿Qué tal amigos de TopGamers? Mi nombre es Daniel y este es Dota News y seguimos con las transmisiones del DPC Dota 2, así que tenemos más información en nuestros pisadores. Bien, empezamos con la información. La última partida de la división superior fue Viscose vs SG. Vamos a ver, primera partida, 38 muertes de Viscose, 16 muertes de SG, total el tiempo de partida de Fido, 30 minutos con 34 segundos. Just to be clear, if I call you mate, I don't mean obliteration. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!